Hacer cualquier intento de intervención a la CGT Regional Córdoba y dejar en claro que no se desplaza al Secretario General, sino a la totalidad de las organizaciones que conforman el Secretario de la CGT. Solicitamos que se convoque a elecciones en un plazo no mayor a 15 días. En un plenario realizado en la Casa Histórica, la CGT Regional Córdoba rechazó la intervención promovida por la Central Obrera Nacional. Además, reclamó la urgente convocatoria a elecciones. Y hoy el plenario ha ratificado ese rechazo a la intervención, sobre todo comunicada de la forma que ha sido comunicada. Y sobre todo después de haber tenido un proceso en el que la propia región al Córdoba ha pedido que haya una elección de autoridades. ¿Por qué considera que se realiza esta intervención? Bueno, no somos nosotros los que tenemos que decir por qué. Yo creo que expresa de alguna forma una cultura que se da en todos los ámbitos, en donde se pretende desde Buenos Aires digitar hasta la elección de las autoridades de una regional conformada por más de 70 gremios. ¿Cómo pretende que sean las elecciones? ¿Cómo pretende que sean las elecciones? Nosotros pretendemos que se convoque desde la CGT Nacional a través de la Secretaría de Interior a una elección sin exclusiones en los términos del estatuto de la CGT. Y adelantamos también que no vamos a participar en esta anunciada comisión normalizadora normalizadora de la que se habla. Ya dimos estos pasos, ya nominamos en su momento a los participantes y es claro que no hubo ningún resultado positivo en aras de lograr que la CGT Córdoba elija sus propias autoridades. Siempre ha sido nuestro norte el de la unidad, siempre. Nunca hemos planteado una sola exclusión desde esta CGT. Las puertas han estado siempre abiertas. Vamos a seguir en la misma tesitura. Digo, bien por el comunicado de las 62 organizaciones. ¿Le van a abrir el juego también a todos estos sindicatos? Nosotros no le cerramos la puerta a nadie. Las 62 organizaciones son una organización política. La CGT Rodríguez Peña manifestó su apoyo con la presencia del dirigente del SURVAC, Franco Saillén. Yo vengo a reafirmar en nombre de Mauricio Saillén nuestro compromiso con las instituciones fundamentalmente. Nosotros también hemos pasado por esto y creo que no es lo que corresponde. Si hay que grimir conducción es a través de una elección, como lo dice la democracia, como lo dice el artículo 14 de nuestra Constitución Nacional. ¿Es el principio de la unidad entre ambas CGT? Mirá, nosotros siempre hemos obregado por la unidad y creo que todos los dirigentes hemos estado en los momentos más difíciles de la Argentina al lado de los trabajadores.